Hasta el momento, los 2030 centros se han abierto exitosamente. No hay ninguno de los 2030 centros que se encuentre cerrado o que no haya operado todavía. De 2030 centros, solamente cuatro se tuvieron que mover de lugar, pero están funcionando de igual manera. Podemos decir adicionalmente con orgullo que venezolanos que se nos han arrancado de nuestro corazón en estos años están pudiendo votar en más de 350 ciudades a lo largo y ancho del mundo. Hoy estamos logrando materializar con toda la fuerza del pueblo la realidad de que vamos a tener un país muy pronto que sea de todos los venezolanos, pero que no sea de nadie en particular. Y queremos invitar a todos los venezolanos que quieren la democracia y la paz a que nos acompañen el día de hoy. Esto no es un problema o un proceso o un evento de la oposición. Esto es un proceso del pueblo venezolano entero. Hoy, como nunca, vamos a poder demostrarle al mundo entero y a quienes tienen el poder que el pueblo venezolano es y será el dueño de su historia, el dueño de su destino, el dueño de su propia dignidad como país. La gente está votando con una rapidez enorme y con todo y eso hay colas en todos los lugares. De manera que estamos hoy comenzando esta jornada con buenas noticias por todas partes y estoy seguro que al final de la jornada tendremos mejores noticias y el inicio, que es lo más importante, de una nueva etapa, de un nuevo capítulo, de un antes y después como los ha habido en la historia venezolana.